Es decir, es que ojalá que la metan presa. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Itatí Cantoral pide cárcel para la enfermera de la abuela de Thalía. Esa es el único momento que sí quisiera tener más edad de la que tengo. Estás en una fila muy grande porque te van anunciando y puedes estar toda la noche o desde la madrugada. O tienes que llenar una formulita que yo ya lo hice. Y obviamente ellos te llaman y por la edad, ahora sí se siente una... Oye, Itatí, con este video donde... De igual manera fue cuestionada si ahora que se reunió con Gloria Trevi, habrá alguna posibilidad de una colaboración musical. Quiero cantar la canción de Gloria Trevi de... Y me puse tacones, ¿cómo es? Y me salté la peña, me vestí de negro, me puse tacones. Por otro lado, contó que habló con Thalía, quien denunció a través de sus redes los supuestos maltratos que sufrió su abuelita Eva Mangi. Ah, que sí, claro que sí. Pero qué bueno, mira, Laura Zapata se puso las pilas. Le mando un beso a Laurita que la quiero muchísimo. Yo quiero muchísimo a toda la familia de Thalía porque los conozco desde hace muchos años. Y amé muchísimo a Yolanda Campas Descanse, que fue muy amiga de mi madre. Y pues mira, fíjate que no hay mal que por bien no venga. Y que esa cosa tan triste y tan dura las unió. Y ahora siguen siendo una familia unida, que es lo que siempre quiso su mamá. Asimismo, opinó sobre las recientes declaraciones de la enfermera, quien acusó a Laura Zapata de descuidar a su abuela. Lo único que opino, y lo único que sí quiero decir, es que ojalá que la metan presa. Y Tatí fue contundente en pedir todo el peso de la ley para los involucrados en este acto. No nada más a ella, sino a todas las enfermeras y enfermeros que abusen de su trabajo. Por supuesto que merecen cárcel. Las actrices condenaron las condiciones en las que se encontraron a su abuela el día de su onomástico. Cuando quisieron darle una sorpresa, Zapata denunció públicamente que doña Eva Mange Márquez tenía severas úlceras de escúbito, lesiones de la piel causadas por presión tras negligencia. Hoy, 18 de enero del año en curso, deberíamos estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, doña Eva Mange Márquez. Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables, escribió Talía en su cuenta de Instagram. Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud, pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella.